vamos a abrir las rodillas no así abriendo rodillas así trabajamos los abiertos ahí vamos hacia arriba y abro de nuevo no así abro y abro toma aire exhalo las lumbares la barriga hacia el pecho toma aire exhalo y vamos arriba cuatro más abrimos 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 y nos vamos abajo cuatro tres dos más y abro abro y abajo vamos a hacer dos y dos dos y abro rodillas y abro dos rodillas y hacemos uno a uno uno a uno uno a uno chai dos dos uno uno más Ok